Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y de esta forma queda inaugurado, por así decirlo, este canal de Youtube, canal en el que subiré, aparte de alguna chorradita mía, subiré sobre todo, sobre todo, gameplays de juegos de nueva generación, ¿de acuerdo? Y una vez hechas las presentaciones, voy a comenzar este vídeo cogiendo un poquito de confianza, pues una aventura que si bien ya tengo muy avanzada, no doy comienzo al juego ahora, voy a seguir con todos vosotros, ¿de acuerdo? Entonces el juego como podéis ver, los que lo sepáis es Far Cry 4 y os pongo un poquito en antecedentes, ya he, bueno, me he encontrado muy de morros con Pagan Min, los que hayáis jugado el juego ya sabéis lo que quiero decir, los que no, no os lo destripo, para no haceros spoilers si lo queréis jugar o verlo en otros vídeos y tal. Y bueno, en cuanto a las misiones de Sabal y Amita, esos secundarios de lujo que tienen el juego, estoy siguiendo un poquito más a Amita, ¿de acuerdo? Me parece que su postura, en lo que es la historia, en eso de acabar con los malotes pero conservar los recursos, algunos de ellos de dudosa legalidad, pero bueno, conservarlos para levantar el pueblo luego siempre es más fácil, ¿no? Que no Sabal, que bajo mi punto de vista también, pues bueno, lo que pretende es acabar con todo y empezar de cero. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo aquí al juego, al vídeo en sí, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver si hacemos alguna secundaria o alguna misión principal y si podemos, pues nos entretenemos un poquito cogiendo algún cofre del tesoro, quitando algún cartel de propaganda y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de momento vamos a intentar conquistar esta zona, ¿de acuerdo? Vamos a colocar el marcador y vamos a ir hacia allí, ¿de acuerdo? Vamos a ir andando, no está muy lejos, vamos a ir hacia allí, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos aparece ningún bicho, ningún oso, ningún animal. Vamos a coger el arco que me gusta mucho más, ¿de acuerdo? Y vamos a ir corriendo a ver si encontramos algún vehículo por el camino o no, aquí. Aquí nos vamos a acercar a la zona, aquí hay una especie de bui, qué chulo, qué chulo. No sé si me he encontrado alguno en lo que va de juego, creo que sí, tenemos... Hay una zona, hay una zona, hay una zona, hay una zona. Hay una zona aquí por descubrir. Vamos a acercarnos a ver si nos la desbloquean en un cofre. ¡Ay, pero aquí ya estuve, aquí ya estuve! Y hay un cofre aquí, es que no sé si es que soy muy tonto o que puede ser, pero es que yo no lo veo. Estuve mirando y me subí al tejado y no lo encontré. Entonces, bueno, vamos a dejarlo porque aquí ya estuve. Tengo tres botiquines, tres jeringuillas de salud. Vamos a coger aquí esta hierba verde para crear otra de forma automática. Tengo las habilidades, voy a mostraros para que veáis. Tengo las habilidades, bueno, bastante subidas, ¿de acuerdo? Tengo al menos tres puntos de habilidad más para gastar. Ponemos jeringuilla de caza nivel 2. Además de los efectos predeterminados, la jeringuilla también te hace prácticamente silencioso al moverte. Y los animales no te dan ganas. Esto es muy interesante. Jeringuilla de caza nivel 2, 3. Venga, va, sí. Aceptamos barco, venga. Y los animales, o sea, somos silenciosos al movernos y los animales no nos detectarán. Ni huirán de ti, a menos que los proboques. Bueno, vamos a recoger el coche este. Vamos a correr. Perdón. Vamos a ir para allá. No, o sea, se me va a quedar que no tenemos muchos sigilos porque estamos solo a 300 metros. Y no quiero que alguna vez me ha pasado que me he acercado demasiado con algún vehículo y me han detectado a la primera. Vamos a intentar ser sigilosos, ¿de acuerdo? Bueno, lo vamos a intentar. La cosa es que lo consigamos. Pero bueno, hay que irnos a lo que cuenta. Estamos ahí. Vamos ahora. Y seguimos. ¡Oh! Viene alguien, viene alguien, viene alguien, que no nos vea, por favor, que no nos vea, que no nos vea. Déjame llegar a mi destino, por favor. Es que si nos metemos aquí en broncas, posiblemente lleguemos haciendo mucho ruido. Entonces, vamos a calar aquí. Esperemos que... ¡Oh! No, 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 no me veas, no me veas. No, 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 por favor, no, no. De esta forma, es que ya hay aquí alguien, ¿o? Si es que están aquí mismo, juega. Vamos a ver, vamos a... Vale. Cerrete. Va bien pertrechado el colega, ¿eh? Va bien pertrechado. Vamos a ver aquí amagados, sin que nos vean. ¡Ostras! Es que me gustaría... Me pongo muy tenso en estas situaciones, me pongo muy tenso. Me pongo muy tenso porque me da miedito que me vean. Me va a ver el marrón ese que hay ahí. Vale, vamos a intentar. En el cabezón. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Una baja, un enemigo menos. Lo malo es que seguramente se acerque alguien y lo vea. Entonces la vamos a liar. Pardísimo. Lo que no quiero es que den la señal de la arma. Es que no, no, no se lo han visto. Oh. Oh, 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 oh. No sé si... No, pensaba que habían visto el cadáver. Pensaba que habían visto el cadáver. Si no hay nadie más. Ah, lo han visto, lo han visto, lo han visto. Lo han visto, lo han visto, lo han visto. Vamos a ver si tenemos carne para echarles y que venga algún animal salvaje. Vamos a tirar, vamos a tirar. A ver si viene alguien. El problema es que luego nos pueden comer a nosotros. Y es lo que me da miedo. ¡Dispartaos! Y encontrar al hijo de puta responsable. ¡Cuidado! ¡El lepardo, el lepardo, el lepardo! ¡Oh, no, 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 no. Soy muy manco, la verdad. Han acabado con el animal. Han acabado con él. Vamos a meternos por aquí, a ver si puedo meternos detrás de estos arbustos. Ese, 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 ese. ¡Ah! ¡Me han visto, me han visto! ¡Mierda! No me he dado cuenta de saber. ¡Mierda! Han dado la alarma. Van a venir, van a venir a saco, van a venir a saco. ¡Mira, ya, 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 ya! ¡Llegaremos en 30 segundos! No lleguéis, o sea, si por mí podéis quedaros en casa, o sea, si es que es... Tiene alguien, tiene alguien. ¡Mierda! 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 ¡Morcero, morcero, 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 morcero. ¡Mierda! Desde aquí, desde acá... ¡Ojo! ¡Ya me están viendo, tío! Si es que... Dale, dos... ¿Están sentados o...? No sé si desde aquí no se ve nadie más. Aquí hay otro. Es igual, si le damos ahí... Quizás... Ahí se ha bajado. ¡Ostras! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Se ha ido hacia abajo. Pero esa zona creo que quizás dándole ahí no se acerquen más. De sus amiguetes, de sus amigos. De sus amigos. De aquí, si vemos algo. Está ahí abajo. Se han movido. Desde aquí no atino a ese. Vamos a seguir rodeando la zona y vamos a intentar localizar a todos los enemigos. Para tenerlos fichados. Y luego poder acercarnos con más tranquilidad. Ahí no, que se va... No, no, no. Pensaba que serán los enemigos. Es una bandera. Estoy más tenso el cojón. De verdad os lo digo. No sé si empezar a meterme. Aquí venía uno. Con un poco de miedito. Y ahora se acerquen por aquí. Yo creo que me la estoy jugando mucho. Me la estoy jugando mucho. Vamos a coger el doce. Aquí venía uno antes. Guau. Está ahí, está ahí. Que vaya trabucos que llevan los colegas, macho. Vaya trabucos. Míralo. O un oso, o un oso, o un oso. Le tiran bien al oso. Le tiran bien al oso. Vamos a hacer que aparezca un accidente. Que lo ha hecho el oso. A ver si cuela. Y nos dejan ir más tranquilos. Tengo el... Sí, tengo el de francotirador. Perdón. Tengo el de francotirador aquí. Con silenciador. Para que no detecten. Oh, oh, oh. No, 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 no. Han hecho una auténtica masacre. No. En el casco. Porras, 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 tío. Vamos a ir a otro. Uh. Vamos a intentar ahora con el rifle de francotirador. Para ser más efectivos con los tiros en la cabeza. Si podemos. Sí, sí. Oh, me va a ver, me va a ver. Marcado, marcado, marcado. Aquí también. Oh, sí, es que es un tocho, tío. Es que es un tocho. Es que le voy a dar en la cabeza y no... Bueno, le va a hacer cosquillas. O en un segundo tiro se acabaría con él. Pero tendría que ser súper rápido. O en un segundo tiro. Ostras, qué bueno. Pero no hay nadie. Aquí. Vale, viene alguien, viene alguien, viene alguien. Viene, está bajando, está bajando, está bajando. Está bajando y no me puedo mostrar. No busques y destruyas, no. Vale, en la cabeza. Este ya no tiene más jaquecas. A ver si no viene nada más. Venga, mira. Vale. Sí, tengo que vaciar la bolsa donde estoy hasta arriba de ítems. Ya pasaremos por algún poblado para vender y demás más adelante. Y por cierto, a la cartera tengo que fabricarme otra porque es que enseguida acumulo un mogollón de dinero. Y cuesta luego seguir almacenando dinero. Y como al final no gasto tanto como ahorro. Si puso así en la vida real sería la leche. Pero bueno, es que para el siguiente aumento de la cartera necesito cazar y no perones. Y me da un mogollón de miedo, tío. Porque son súper bestias. Y como no vale hacerlos explotar ni acabar con ellos de forma bruta, por así decirlo. Porque entonces se destroza la piel y no vale. Pues tenemos que ir con más calma. A ver, bueno, ya lo intentaremos. Vamos a ver. A ver, nos quedan solo dos, creo. Pero es igual, si vamos un poquito a saco, es que... Tiramos otro pedazo de carne. Vamos a ver el pedazo de carne. O cebo. A ver si la conseguimos distraer. Que no venga por aquí. Ah, pero que viene, tío. Viene un perrillo de estos. Mierda, al final viene, tío. Solo quedaba... No hay nada, tío. Vamos a ver si nos aprincheramos. Vamos a dejar granadas, equipar las granadas. Llegaremos desde el sur. No, sí, por mí como si no vienes, tío. O sea, es que es así. Por mí como si te quedas en tu casa. Vale, vamos a dejar granada. Me han cogido por detrás. Venga, 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 venga. Va, 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 va. A ver si les peta la cabeza, tío. Venid, venid, venid. Venid, venid, venid. Pero, tío. ¡Ostras! No, no, los morteros no, los morteros no, tío. Otra vez. Los morteros no. Los morteros no, los morteros no, los morteros no, los morteros no, los morteros no. Llegaremos desde el sur. No, 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 por favor, morteros no, morteros no, tío, morteros no. Están llegando 50 y la madre aquí. 40 y la madre, tío. 40 y la madre, tío. Ya no tengo para curarme. Tío, esto va a ser de falta. En medio de un perenrenal. Vamos, que no me saca nadie, tío. Tío, pero a la chaval. Venga, hombre, tío. Boachaba, tío. Dos intentonas y dos fracasos, pero vamos. Es que quedaba, es que está en el tocho ese. Ya lo quería que haber hecho. Haber acabado primero con el otro. Y luego... Y luego... Con... Con el tocho. Es que lo he hecho al revés. Que soy un zote del copón, tío. Es que soy de verdad. Ya me están viendo, tío. Joder. Qué puta vista de águila que tienen, macho. Vamos a coger... Vamos a coger hierbitas. Vamos a coger hierbitas. Vamos aquí. Vamos a coger detrás. Como he dejado otra. Para tener... Tener jeringuillas de curación. Hay... Hay cerdicos por aquí. No los he oído, vamos. Vamos a ver. Es que cuando hay tochos... Es muy... Muy jodido. Muy jodido. Y... Mira, salga. No, tío. Pero al final siempre alguien da la laca. Joder, a un jabalí, tío. Que es, tío. Que no, tío. Pero bueno, tío. Pero que no te he hecho nada. Cuchillo, chaval. Cuchillo, tío. No los jabones voy a hacer contigo. Ostras. Joder, el jabugo. Es como ataca, macho. Ostras, mira como rueda. Hace la croqueta. Venga, piel de jabalís. Haciendo la croqueta por la ladera que va. Bueno, lo voy a intentar otra vez. Y si no... Quiero tirar por otra misión. Pip, 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 pip. Agacha, agacha, agacha. Vale, vamos a ver. Que tenemos, que tenemos, que tenemos. Vale, uno marcado. Y otro marcado. El tocho. Ese es el que me trae todos los problemas del mundo, tío. Es que si pudieses darle, tío. Y reventarle la cabeza de un tiro, joder. Vamos a hacer. Vamos a ir a saco ya. Es que ya, vamos. ¿Qué? Tío, no me lo creo, de verdad. Pero si... Juraría que le he dado en la cabeza, tío. Juraría que le he dado en la cabeza. Oh, qué fuerte. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. O sea, esto es de traga. Esto es de traga. Y te voy a prenderles fuego a todos. O sea, me saco ya. Pues así empiezan con los morteros, tío. Los morteros. Y esos es los deos, tío. Los morteros. Llegaremos desde el sur. No lo veo. ¿Qué están siguiendo acá, tío? Me localiza. ¡Venga, aquí abajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Ganar so, cuanto, estoy... Vamos... Están andando por todos los lados. A van andando por todos los lados. ¡Voy a acabar contigo! ¡Vara! ¡Tú! ¡Ah! y ahora vamos a hacer vamos a pasar de esto tío y lo intentaremos y ya está a ti es que no no puede ser no puede ser para mí a saco yo va muy a saco a mí a saco vamos a hacer otra cosa vamos a ir vamos a ir a esta torre de acuerdo vamos a esta torre vamos a despejar un poco esta zona y luego tenemos un mogollón de tesoros aquí pero mogollón mogollón de tesoros y cuál sería la siguiente aquí en centro de propaganda no tenemos la misión de la senda dorada vale vale entonces vamos a ir aquí luego vamos a hacer la misión de la senda dorada de acuerdo entonces no es para allí uy no 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 que he hecho vale vamos a ver si encontramos un vehículo y seguimos aquí me estoy metiendo en yo creo que si es que si es que ha sido muy tonto dios muy tonto ahí me la he jugado cuando en vez de ir a por él a por él vamos a coger esta caja en vez de ir a por el pequeño de primero tío es que ha ido a por el 8 de escala el otro listo de los huevos pues ha dado la alarma vamos a ir un poquito metiditos para que no vale vamos a coger un buggy como antes vamos a coger aquí nos vamos a subir y vamos a ir al a la torre de acuerdo vamos a desactivar el estado de propaganda propaganda pro peygan y vamos a poner la condición automática pulsando el 3 le sigue el 3 activamos la condición automática y así Y así de esta forma, pues mira, hay un cartel, hay un cartel, hay un cartel, hay un cartel, bueno, ostras, tú, vaya sorpresa, vaya sorpresa, vámonos, vámonos, pues lo siento, lo siento por el civil inocente, pero, pero ha sido sin querer, vamos a quitar esto, vamos a conseguir los otros, ya queda poquito, vamos, 2 metros, vamos a adelantar a estos amiguetes, vale, aquí, giro a la izquierda, y vamos a otro que si no, vamos a nuestro destino, ya queda poquito, Y, ostras, joder, estos árboles se me flipan, yo pensaba que eran dos malotes, joli, ostras, venga, aparcamos aquí, venga, aparcado, vale, Peygamir me tiene a mí hasta donde yo te diga, Y va, me encanta el personaje de Peygamir, porque es súper, súper, cruel, es súper, muy, muy irónico, muy, muy cabroncete, tío, es muy, muy perro, muy perro, muy perro, pero con, con ironía encima, sabes, muy, muy perro, muy perro, es un malo muy carismático, desde luego, no sé si aquí habrá malotes, en el momento no veo nada, La luz de Peygamir se podía fundir, no, no, se puede pasar por aquí, ah, vale, por aquí, por aquí, al suelo, y entramos, vale, no veo, oh, 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 sí, sí que hay malos, sí que hay malos, son esos que han pasado, coche, Sí, me ha dado más tensión, ostras, tú, ostras, tú, ostras, tú, ¿dónde estás? Oh, qué tío, macho, qué tío, oh, qué tío, oh, espera, que me escondo, lo que vamos a hacer es intentar un puerto con él, ahí, 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 mirado, Deminado, reto de karma, para luego. Una granada, genial, una granada. ¡Ostras, tú! No lo había visto, Marcos, no lo había visto. Se ha quedado para abajo encima, ¿o qué? Con el tanto de un genio, ¿o qué? Pero se saca por él, ¿o qué? Sapa por él. ¡Susito, chupo! ¡Susito, chupo! ¡Ah, me muerto! ¿Viene por detrás? ¡Ah, tiene a ti! ¡Presos, tío! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, chuchacho! ¡Epa! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Petardoso! ¡Viene uno, viene uno! ¡Cuidado que te van a dar! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tranquilos, amigos. Vengo en Chocopaz. Vengo en Chocopaz. Menos con estos, claro. ¿Algún rey más? ¿Quién ha pedido ayuda, entonces? ¿Quién ha pedido ayuda? ¿Quién ha pedido ayuda a todos a los animales que a los malotes estos, de verdad? O sea, a los discípulos de Pegan, de verdad. Vamos a ver, esperamos aquí el camino para subir. Ahora, subir. ¿Qué es el camino para subir? ¿Qué es el camino para subir? ¿Qué es el camino para subir? Vamos aquí, 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 aquí. Vamos a ver. Se acerca a Foscopaz, un animal. Están ahí gritando con loco. Vamos a ver, en el domino. Es un uso de los hermosos. ¿Qué? 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 y los desertores del ejército real se irán abatidos vale, aquí tenemos que caer nos vemos y pasamos vale ay, mira los ciegos ay, que bonito el bambi que bonito el bambi que bonito el bambi hay perrete hay perrete bueno, vamos a seguir subiendo vamos a subir aquí hay algún cofre por aquí que no me venga el águila que no me venga el águila porque vamos me chinan muchísimo tío tengo muy perretes hay que picar la cabeza vale, por aquí tendremos que buscar ahí es donde antes vale hemos subido antes enganchándonos con la puerta vamos a ver ay, que bonito el bambi hay que ir y esto aquí hay acceso a algo y nos agarramos a algún sitio ahí, ostras, algo ya verás como me caigo verás como me caigo ole sí señor vamos a llegar vale, empezamos subimos vale, igual, genial genial, genial, genial entonces ahora habrá que ya engancharse hay un cofre por ahí que no sé dónde está mejor está abajo no me ha quedado bien subimos vale, hasta arriba salimos cerquita ya de mira, mira, mira luego hay otro hay otro estoy viendo por ahí en el mapa aquí hay otro no está abajo aquí ya veo la tirolina ven, hemos llegado un botiquín tú ya no tú ya no tú ya no molestas vale, campamento liberado campanario, perdón campanario liberado las zonas ruinas del templo de Devi un oso un oso de serpas de Humantus Humantus bien, pues llegados a este punto gratis en las tiendas bien una pistola nuevas actividades ver mapa del mundo bien lo que vamos a hacer es por el momento lo vamos a dejar aquí ¿de acuerdo? después de comprobar lo manco que soy para conquistar nuevas zonas bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por estar al otro lado un saludo un saludo un saludo